Felipe Rojas Jr., el coach de banca del equipo de los Leones, dirigiendo las prácticas del equipo. ¿Cómo has visto la preparación del conjunto en esta primera jornada? Primero que todo, muy buenas tardes a los fanáticos del bíbol, sobre todo a los fanáticos de los Leones del recogido. El primer día, tal y como esperábamos, teníamos días de prueba, todo fluyó de la forma que pensábamos que iba a fluir. El grupo que se presentó el primer día ha sido un grupo bastante bueno, era el grupo que teníamos ya pendiente a que se iba a reportar. Muchachos que se presentaron en muy buena forma y de verdad mucha energía hoy el primer día. ¿Te sorprendió alguno? Yo sé que es temprano, pero quiero que me digas alguno que te haya impresionado más. Bueno, tipo como Isaías Tejada, que fue alguien que traímos recientemente en un cambio, de verdad, se presentó en bastante buena forma. Lo vi trabajando un poquito en su defensa ahora y luce bastante bien. Muchachos como Eliecel, Álvarez, Miguel Gómez, todos se presentaron en muy buena forma. Angel V3 también se presentó en muy buena forma. O sea que el primer día bastante emocionado, impresionado con la forma que se presentaron los muchachos. Incluso buenos pitchers aquí temprano. El refuerzo Socarraz, Jumbo Díaz, Christopher Molina, Rafael Pineda, Samuel Adame. Es buen grupo. Sí, sí, un grupo excelente. Como tú mencionaste, tener a Jumbo desde el primer día es bien importante. Rafael Pineda, que ha estado ya con el equipo antes, ha estado pichando en México también, ya una presencia veterana. Y como menciona el cubano, tener ese material de pitchers ya que entienden la liga, conocen la liga, han pichado bastante, es importante tenerlo desde el primer día. Háblanos un poquito de tu rol, un rol nuevo ahora como coach de banca, después de años como coach de primera, coach de tercera, hasta coach de outfield. Háblame de eso. Primero que todo agradecido, agradecido con Dios, agradecido con la gerencia, el dueño, con José, inclusive con Moisés, porque esto ha sido una jornada que lo incluye a él. De verdad me siento orgulloso y bien halagado, o sea, de esta nueva responsabilidad. Es algo más que se agrega. De verdad mi intención número uno es colaborar de mano a mano y estar 100% en la misma página con Ronnie, que es nuestro dirigente. Y que bien por él, de que su equipo está en los plebios y posiblemente un equipo que avance bastante y no va a estar presente por una gran parte de los entrenamientos. Pero estamos aquí, la comunicación es buena, constante entre nosotros y como te digo, de verdad me siento emocionado, es un nuevo reto para mí. Quiero aprender de la misma posición y las situaciones que se presentan como bench coach, pero honestamente preparándome para hacer esa mano derecha que Ronnie necesita. Y con dos asesores como Felipe Rojas Salou y Luis Rojas, me imagino que va cómodo ahí. No, no, claro, claro. Ellos yo sé que están bien contentos con esto, bien emocionados con esto, inclusive se lo comenté a Luis, que de vez en cuando le iba a dar su toquecito ahí para que me denme ayudita. Gracias Felipe y éxito. Gracias.